Vamos a dialogar con Santiago de Francisco, músico docente de Necochea, saxofonista, él, bueno, con una larga trayectoria, quizás en alguna ocasión ha tocado esta canción, es muy probable, integrante de Dancing Mood en la actualidad y también con varios proyectos relacionados con el jazz. Santi, bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio, Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo estás, Pacho? ¿todo bien? Todo bien, ya está todo perfecto. ¿Tocaste alguna vez esta canción en vivo? Este no, no toqué, toqué con los Kairaxi, pero no de ese tema, era hermoso, me hubiese encantado. ¿No estaba en la lista? ¿Nunca estuvo en la lista de este tema? No, no estaba en la lista de los que yo tocaba. Ok, ok. ¿Y cómo llegaste, antes de hablar de cuestiones más relacionadas con la actualidad, cómo un músico de Necochea llega a tocar con los fabulosos Kairaxi y a girar con los fabulosos Kairaxi, por ejemplo? No es una banda así nomás, ¿no? No, no, tremenda banda. En realidad el que gira con los fabulosos Kairaxi, que ahora que está en México, es mi hermano Joaquín. Ok. Yo alguna vez toqué con los Kairaxi, hicimos dos Luna Park, y fuimos invitados en Los Vientos de Dancing, y tocamos algunos temas. Ahí va. Después hubo una gira que sí me llamaron, y yo fue justito cuando, en realidad me llamó el saxofonista que no podía ir, y para una gira y no pude ir, porque justito estaba presentando mi disco, me quería matar. No es que diga, no, no puedo, me quería matar, pero bueno, también era la presentación de mi disco, y bueno, es que son elecciones difíciles. Está bien, está muy bien. Bueno, contanos un poco, Santi, músico necochense, de la camada, los tres hermanos de Francisco son músicos, trombonistas, saxofonistas y trompetistas, Leonel, el más joven. ¿Cómo arrancaste con la música, con Juan Carlos, y cómo fue la decisión de irte de Neco, y lo que implicó esto? Viste, Pacho, que ahí está, como vos dijiste, Jesualdi, que tiene una orquesta, varias orquestas, infantos, juveniles, y si era muy chiquito fui una vez a la plaza y estarían tocando la banda municipal o una de estas orquestas, no creo que era una de estas orquestas. Y yo dije, eh, quiero eso, quiero eso, como quien, un nene, quiere un chiche, así, nada tan profundo tampoco, pero bueno, ahí me contacté con él, empecé con las clases, y enseguida hice un grupo de amigos, que son mis amigos de la actualidad, Martín Ojesualdi, Juan Rey, Pablo Raposo, un montón de gente que hoy sigue tocando, y fueron mis amigos, y cuando quise acordar era músico ya. O sea, no fue una decisión tan, bueno, que voy a hacer esto, no lo voy a hacer, no. O sea, cuando quise acordar era músico, y tenía mis amigos, y mi entorno es músico, y pensaba música todo el tiempo, y solo la música era mi vida. Y después, la parte de venirse a estudiar acá a Buenos Aires, también, medio que se da, en nuestro país que está todo tan centralizado, se da bastante de una forma natural, hay que bancarse nada y fumarse acá en Babilón, digamos, y más en los 2000. Pero bueno, nada, nosotros queremos ser de la música, y no había en ese momento como un medio para hacerlo seriamente. Sí, hay gente que se quedó en negociar, y lo hace seriamente también, obviamente, pero en nuestro caso nos parecía lo mejor venir para acá. Bien, y cuando fuiste para allá, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿El jazz siempre estuvo dentro de vos? ¿Apareció en algún momento específico? ¿Cómo es que se va armando el camino? Porque por lo que me contás, ¿no? Como las cosas al principio se dieron así, y en algún momento paraste la pelota y dijiste, bueno, ok, no, ahora quiero ir por acá, ahora quiero ir por acá, o simplemente las cosas se fueron dando. También se fueron dando. El saxofón es un instrumento que vos abrís, le estuche así, y ya te tira una bocanada de jazz, nace con el jazz. Entonces es muy difícil estudiar ese instrumento, digamos, seriamente de verdad, y no pasar por el jazz, porque... ¿Cómo haces? No, no, no... Podés, se puede, y obviamente se puede tocar bien el saxofón sin haber tocado jazz, yo creo. Pero cuando te pones ahí a practicar de verdad, a escuchar, la cuestión pesada, pesada, pesada del instrumento, digamos, viene del jazz. Entonces también se dio, en el caso, creo que en el caso de la mayoría de los saxofonistas, la trompeta tromó sus instrumentos más viejos, de orquestas sinfónicas, o sea, ya Beethoven puso, creo que fue el primero que metió el trombón en la orquesta, o sea, que es la tradición más vieja, en cambio en el jazz, en el saxofón, aparece con el jazz, entonces es muy difícil escaparle de ahí. Aparte que, por lo general, cuando empezás a escuchar, no querés escapar de eso. Claro, por supuesto, querés meterte ahí adentro, de una. Sí, querés tocar como ese negrón. Y la docencia, ¿cómo aparece? Porque una cosa es el camino de tocar, de practicar con tu instrumento, de ensayar, de sumarte a bandas, de tocar como sesionista, que te inviten, grabar, porque eso es como todo un recorrido, y el de la docencia es como otro recorrido, me parece, ¿o no? Sí, la docencia es otro recorrido, si bien también una de las cuestiones buenas, muy buenas, que tiene ahí Jesualte, parece una probanda para Jesualte. Pero es cierto, ya desde chiquito te ponen seguida con otra gente, te dicen, che, vos sabés esto, si bueno, si no se trata, está carlado, que no lo sabe, bueno, literalmente lo empieza a decir ya. Entonces eso es muy, se da una forma muy natural. Después, ya más profesionalmente, aparece, sí, como una necesidad, también viene de la Buenos Aires, y yo ya tocaba el saxofón, no es que me metí en el conservatorio sin tocar, yo ya tocaba y tocaba bastante bien. Entonces ya podía tener mis alumnos. Entonces, nada, llenar el barrio de papelitos, antes no había redes sociales, ni celular tampoco. Entonces, ir al kiosco, sacar fotocopias y llenar las columnas de papelito de calzazo, y cuando tenías dos o tres, tampoco era tanto el gasto que nosotros teníamos. Entonces, bueno, el alquiler de un departamento, sí, pero después no era tan... vivíamos solos, sin hijos, así que no, no... Con lo mínimo indispensable al calzazo. Sí, 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 así que un par, dos, tres, cuatro alumnos ayudaban muchísimo. Y así que aparece, sí, como una necesidad de las clases. Pero ahora sos docente de la EMPA, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, y ya eso cambia, no es como pegar papelitos en postes para que vengan un par de alumnos, sino como tomar la docencia como una carrera, prácticamente. Sí, después uno se empieza a meter mucho, empieza realmente a aprender mucho, pero no solo a aprender a dar clases, sino a aprender musicalmente de los alumnos también. Aprender mucho en el proceso, y realmente lo de las clases acá en la Avellaneda comenzó cuando yo me recibí, a los dos años, o al año que eran seguiditas, se necesitaban profesores, hubo una buena gestión de cultura de la provincia, y empezaron a llamar profesores, y hubo concursos, y vine y me presenté, y quedé para dar clases, y sí, la verdad que es una escuela que tiene su prestigio, y contentísimo de estar acá. De hecho, ahora estoy acá en la EMPA, mirando el estadio Independiente, y el otro que está ahí al lado también. Bien, bien, ya está claro para dónde va también el impiso futbolero. ¿Y es difícil negociar entre una cosa y la otra? Digo, entre la docencia y los toques, incluso en los toques como el show en vivo, la grabación, viste, como que se van abriendo muchas puertas ahí. ¿Es difícil esa negociación? ¿O a vos te resulta bastante orgánica? No, a mí me resulta orgánica. La escuela de música, una de las cuestiones buenas que tiene es que le interesa a la escuela que los profesores toquen, que sean músicos que estén en actividad, no que sea un profesor o una profesora que en algún momento estudió piano y tiene el diplomita y viene a dar la clase, sino gente que esté en actividad, que toque y que toque con nivel. Entonces también tiene como una permisibilidad, no sé si se dice así, para estas cosas. Cuando hay toques poder sacar licencia porque me voy de gira, después se recuperan las clases, no es que son buenos ñoquis, después se recuperan las clases, pero se puede ir buscándole la vuelta a esos asuntos. Bien, y ahí vos tenés como tu corazoncito puesto más en un lado que en el otro, y vos preferís el jazz, preferís propuestas como la de Dancing Mood, preferís otro tipo de banda, te subís a todos los bondis, preferís grabar, preferís el vivo, en relación a la tarea de músico propiamente dicho. Sí, a mí me gusta hacer mi música, mis canciones, no lo pienso tanto el jazz como si fuese un estilo, es que el jazz es una, yo creo, no voy a decir yo lo que es el jazz, pero es una forma de hacer música, no es tanto qué es lo que toca, sino que es una forma de hacer música. Te puedo decir que las cosas que escuchamos de Bach o de Mozart son, si bien hablamos estilísticamente no es jazz, pero sí es una forma de hacer música en el momento, un minuto de música, un minuto de creación en el momento, más que de estilos, no sé si se entiende el concepto, Pacho. Sí, 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 es como una forma de encarar la música, más allá del estilo del género. Sí, sí, más allá de cómo es... No un estilo de sí mismo, sino la forma de interpretar. Sí, 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 y que sea de crear el momento, y de lo que lo estás tocando es lo que sale en el momento, y bueno, está bueno que sea, aparte, esté bueno. Bien, buenísimo. ¿Y Neko qué lugar ocupa en este momento en tu vida? Porque últimamente estás viniendo bastante, me parece, ¿o no? Sí, no, ahora me repatrie, en realidad estoy mitad de la semana en Neko, mitad de la semana acá en Buenos Aires. Los fines de semana es cuando más actividad hay acá, porque doy clases en el conservatorio y siempre estoy tocando, por suerte. Entonces, nada, me estoy acostumbrando, me estoy haciendo amigo de los de Plus Mar. Así que ya me dice, ya conozco a los choferes, bueno, a veces que vengo a manejar, esta vez vine manejando, pero me gusta más lo del colectivo. Nada, no es tan grave, che. La verdad que pensé que también es que arrancó ahora, ¿no? Las clases después de la pandemia arrancaron hace poco y las tocadas también. Entonces, como que por el momento no está mal. Bien, buenísimo. Y ahora volvés a Neko a tocar. No sé cómo es tu relación con el tocar en Neko, pero ahora el martes que viene tenés una fecha acá con un trío de jazz, ¿verdad? Sí, estoy re contento y aparte de volver a tocar a Neko y de volver a tocar y con músicos que conozco de toda la vida, que son amigos y grandes músicos como Cochecho y Marito Rossi. Y eso está buenísimo porque tiene otra... no sé si es que uno la flashea, pero yo siento que hay otro feel musicalmente, técnico incluso, de cómo toca la gente ahí de Neko. Por ahí capaz que puede ser un flash, capaz que lo escucha alguien de afuera y dice, No, ¿qué está diciendo? Pero bueno, importa. Lo importante es que yo creo eso. Entonces la energía está... y cuando vamos a tocar, yo también la siente, los chicos también la sienten. La sienten y bueno, y tocamos aparte en el bar Vex, que es donde hacía los saltos cuando era... Y toda la madera va a generar ahí también como una reverberancia especial, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Yo siempre voy ahí al bar, cuando conozco a los chicos, porque iba con uno de ellos a la primaria. Así que es un lugar también bien local, el bar Vex para mí y para Nekochense en general. Y sé que hubo fechas, pero dentro de todo no es que sea tan relacionado con fechas en vivo. Y la verdad que para el chapa, lo que nosotros estamos tocando, siento que es ideal. Así que re contento, re contento. Bien, buenísimo Santi. Muchas gracias por esta conversación. Y bueno, se viene la fecha del martes. Eso es lo importante para cerrar la conversación. Que la gente te conozca un poco más, que sepa que te sumás a la enorme lista de músicos, instrumentistas de viento que tiene Nekoche, que están reconocidas en todas las escenas de música nacional. Y que bueno, de a poquito volvés a Neko y que te encontrás con esta oportunidad ahora el próximo martes, ¿sí? Sí, exactamente. Martes 18, el martes que viene, a las 20.30 en el bar Vex. Es la cita. Los esperamos. Reserven. Reserven porque así la gente de ahí del lugar puede ir acomodando las mesas para que estemos todos más cómodos. Excelente. Buenísimo. Muchas gracias, Pacho. Por favor. Un abrazo muy grande, querido. Nos estamos viendo ahí. Un abrazo. Hasta cualquier momento. Así pasó Santiago de Francisco, saxofonista de Nekochea, que se suma a la enorme lista de artistas que tiene nuestra ciudad. Muy reconocidos dentro de la escena. Los instrumentistas de viento de Nekoche no descubro nada nuevo. Son realmente muy reconocidos dentro de la escena de la música nacional. En este caso, Santi de a poquito va yendo y viniendo entre Neko y Buenos Aires. Ahí también las clases de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Y el próximo martes estará en nuestra ciudad presentándose con un trío de jazz junto a Marito Rossi y al gran Máximo Cochecha Aguirre.